¡Suscríbete al canal! Se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Comenzamos hablando de un incendio de proporciones registrado en la zona de Villa del Carmen, más concretamente por ruta 42. Allí debieron trabajar bomberos, fuerza aérea, intendencia de Durazno, además de decenas de voluntarios. Allí estuvo Andrea Madera registrando estas imágenes. La información con Leo Muraña. Según datos aportados por parte de vecinos y trabajadores, el foco ignio se originó próximo a la hora 10 en una amplia superficie forestal de una reconocida empresa del rubro. La causa ante el incendio habría sido provocado por una chispa salida de un tractor. De acuerdo a cifras primarias, el fuego habría afectado unas 8 hectáreas aproximadamente. En el lugar trabajaron una dotación de bomberos procedente de Sarandí Grande, dos helicópteros y la colaboración de vecinos. Cabe señalar que próximo al lugar se produjo el vuelco espectacular de una camioneta perteneciente a la intendencia de Durazno, que se dirigía al lugar del incendio, portando una bomba y agua. Afortunadamente los ocupantes de dicho vehículo no sufrieron lesiones graves. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. De turno hasta el viernes 12 de enero. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367 9780. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, Sarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367 9039. Les informamos en nuestra página de Facebook sobre un intento de robo a un comercio que se dedica a la venta de celulares. Ubicado en la calle Astia Sarand, casi Berro. Servicón es la empresa. Allí, un individuo acompañado por otra chica quisieron ingresar. El individuo entró, incluso por el baño, por una ventana que está al baño. Entró al local y como sonó la alarma, volvió a salir tranquilamente con su pareja. Solo se pudo ver que era un individuo con capucha, vestido de negro, una riñonera. Que aparentemente, incluso luego que llegara la policía, estaba a pocos metros allí observando todo. No se hizo denuncia porque, como ustedes saben, ahora hay que hacerlo en la Fiscalía de Durazno. Como no se habían llevado nada, seguramente iba a perder mucho más que los daños ocasionados en la ventana y en el baño. Bueno, hablamos ahora de un fenómeno meteorológico acontecido el domingo sobre las 17 y 30 horas en Comercio Echenique. Allí se produjo un torbellino que fue filmado por Mario Pérez y que gentilmente se dio estas imágenes. Se trata, como ustedes lo ven, de un fenómeno meteorológico que consiste en una columna de aire que rota en posición vertical, presentando un rápido movimiento, girando en torno a su eje. Esto es más visible porque el camino es terroso y eso hace que la tierra haga más visible este tipo de remolinos que, si bien no es muy común verlo, sí se produce en toda época del año. Seguimos en un instante, hay otras noticias para compartir con todos ustedes. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Nissan y Renault, hasta en 60 cuotas y por el total del valor del vehículo. Solo con tu cédula y recibo de sueldo, nosotros te tramitamos el crédito. Y Casuriaga Automóviles, Berrocas y Petrini, teléfono 4367-8988. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, super gas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G. Se renovó para darte el mejor servicio. En esta época estival, obviamente que los arandicenses que se quedan aquí, bueno, visitamos tanto el Parque de las Regules como la Playa El Talar y algunas otras de las playas que están en torno a nuestra ciudad. Poca atención recibió realmente la Playa El Talar, donde es visitada asiduamente. La información con Micaela Ortiz. Nos encontramos aquí, en Playa El Talar, o más conocida como Playa Vieja. En estos primeros días de enero son muchos los arandillenses que vienen a disfrutar del río G. Como saben ustedes, el 8 de diciembre se inauguran todas las playas del país. No sucedió esto aquí en Sarandí del G porque lo nuevo de esta playa donde ha invertido el municipio para mejorar justamente en esta temporada son algunos carteles como pueden ver en las imágenes de no tirar basura o no entrar con animales. Pero si hablamos de calidad para venir a pasar con su familia en cuanto a arenas, podemos ver que está totalmente llena de piedras y poca es la arena que hay aquí en Playa El Talar. Los motivos no los sabemos, evidentemente, o no se repuso la arena que se estuvo sacando o las crecientes anteriores lavaron la playa de arena, pero evidentemente es un debe que siempre los visitantes, los que vienen aquí a la playa, reclaman por parte del municipio de que los primeros días de diciembre quede acondicionada la Playa Vieja, que es uno de los lugares elegidos y los pocos lugares que tienen para venir a pasar las altas temperaturas los zarandillenses aquí en Sarandí del G. A ver, amigos, en cualquier momento estamos informando para ustedes, si no, como siempre, mañana bien tempranito a través de las redes sociales. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Presento Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.